Amigos, nos encontramos en las instalaciones del Instituto Iberia, donde se celebra la fase norte de la tercera Copa Malta Morena de Fútbol. Vamos a estarle trayendo todas las informaciones con relación a lo que sucede en cancha en esta gran Copa de Fútbol Interescolar. Fue inaugurada con éxito el pasado jueves 27 de febrero, la tercera edición de la Copa Malta Morena de Fútbol Interescolar, en las instalaciones del Instituto Iberia de la Ciudad de Santiago. En la actividad del día inaugural, el Liceo Manuel Ubaldo Gómez sorprendió a los campeones defensores del Instituto Iberia al vencerlos con marcador 1-0 con gol de Justin Rodríguez cuando habían transcurrido solo seis minutos del encuentro. En la rama femenina se celebraron dos partidos que terminaron empatados a cero goles. El primero entre el New Horizons de Santiago y el Domingo Sabio, y el segundo entre el Instituto Iberia y el Colegio de la Salle de Santiago. En otros encuentros de la rama masculina el día inaugural, Santiago Cristian venció a Domingo Sabio, Sagrado Corazón de Jesús al Educare, el Leonardo da Vinci al Instituto Anija, el Sagrado Corazón de Jesús empató a cero goles con el Domingo Sabio, y el Santiago Cristian School cerró la jornada con una goleada 6-0 ante el Educare. La jornada del viernes contó con cuatro partidos, entre los cuales cabe resaltar las victorias del Iberia 2-0 ante el Leonardo da Vinci y el 3-1 del Manuel Ubaldo Gómez ante el Instituto Anija en la rama masculina. En la mañana de este sábado, las muchachas del Instituto Anija, campeonas de la versión 2019 de la Copa, lograron su pase a la final en la zona del Cibao, al vencer con marcador tres goles por cero al Instituto Iberia, con dos goles de Engie Fidor al minuto 18 y al minuto 21. El rival de la Anija en la final será definido por el resultado del partido entre Domingo Sabio y Cristian School a celebrarse en horas de la tarde. Al ser cuestionado si tenía un rival predilecto para la final, el dirigente Alberto Díaz del Instituto Anija contestó lo siguiente. De verdad no, vamos a jugar con el que pase y hacer siempre lo mejor para tratar de conseguir el partido. La final femenina está pautada para las 11 de la mañana de este domingo y la final masculina para la 1 de la tarde. La Copa Malta Morena de Fútbol es un evento invitacional que se celebra en esta edición en las categorías U16 en la rama masculina y U17 en la rama femenina, en formato base de 11 contra 11 bajo las normativas de la FIFA. Los campeones de la tercera Copa Malta Morena de Fútbol en cada rama, además de recibir los trofeos que los acreditan como campeones del evento. Vivirán la experiencia única de viajar a Madrid en el mes de octubre para visitar los principales estadios de fútbol de esa ciudad, ver un partido de la Liga Española y jugar contra equipos canteras de los grandes equipos de la ciudad. Para más información sobre la Copa pueden acceder al portal www.maltamorena.com.do ¡Suscríbete al canal!